Así que señores sin mastilación vamos a empezar. ¿Por qué yo hice así? Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando de unos cuantos usos y beneficios tanto en nuestra belleza como en nuestro cuerpo en general de la sábila o el aloe vera. Así que señores sin mastilación vamos a empezar. Ustedes no se han dado cuenta que la sábila, voy a decir sábila porque en mi país se dice sábila y estoy acostumbrada a decir sábila. La sábila es como el limón, es como el perejil que cura todo, que es buenísimo para todo, que para todo sirve, que las abuelitas siempre recomiendan eso porque es perfecto y fabuloso y arregla todo. Pues sí, es una realidad. Tiene infinidad de propiedades, tiene infinidad de beneficios, tanto... O sea, es que de pie a ca... de pie, sí, que ni noca ni noca. Bueno, de los pies a la cabeza. La sábila en la aloe vera es buenísima. Por ejemplo, primero vamos a hablar de los gels de aloe vera, esos que tenemos en las farmacias, en las perfumerías. Bueno, todos esos gels son buenísimos porque te protegen de los rayos UV. También aceleran notoriamente el proceso de cicatrización en nuestra piel. Cuando usted se ha caído, díganme usted en los comentarios si cuando usted se cayó, se raspó, se hizo una herida, no salía la abuela, la tía, la mamá, el vecino, ponte una penca de sábila. Iba, erraba, la mata, le cortaba una... penca, así se llama. Una de las pencas, la lavaba, la limpiaba, la lavavita, te la ponía en directo y a los dos o tres días, mi amor, usted tenía su herida totalmente seca y en proceso de cicatrización. Díganme si a alguno de ustedes no les pasó eso porque es que el que no ha pasado por eso es casi que no ha tenido infancia y no ha jugado en la calle. Ya vamos a empezar otra vez con el sol, señores. Están pasando 700 nubes, entonces este video como unos cuantos atrás también van a tener claros oscuros porque es que esa parte no la puedo controlar. Y otro de los beneficios de la aloe vera es que esta contiene propiedades antiinflamatorias y estas son buenísimas contra el acné. Señores, es tan simple como usted agarrar una penca de sábila y pasársela por el rostro. Obviamente, haciéndolo diariamente, teniendo, digamos que una rutina, tu rostro va a empezar a mejorar notoriamente. Si tienes acné, si tienes algún brote, sencillamente con eso se van a solucionar tus problemas. En el caso, la sábila o el aloe vera ayuda a controlar la grasa que obviamente nuestra piel produce. Y una que es muy importante, ayuda a la desaparición de celulitis. Díganme ustedes quién no quiere eso. Todas, todas queremos andar fabulosas por la vida sin celulitis, sin entré y sin nada. Así que, a ponerse a su pelo. Otro de los beneficios es que actúa como protector solar, es decir, protege tu cuero cabelludo de los rayos UV. Pero también protege nuestro cabello del calor, del secador, del alisado, de la resequedad, de la lluvia, de la grasa. Y otro beneficio es que también nos ayuda a mantener nuestro cabello con muchísimo más brillo y muchísimo más suave. Es que, como yo les digo, son muchísimos beneficios. También te ayuda a perder peso, también te ayuda a relajarte. Y bueno, hablando de la piel, es un potente astringente. Te ayuda a desostruir los poros. Te hace una limpieza profunda en la piel. Te hidrata muchísimo la piel. Estimula las fibras de colágeno y elastina en nuestra piel. Dios mío, el sol. Y una de las mejores es que atenúa las arrugas y evita, obviamente, que aparezcan más. Que, obviamente, nadie quiere que aparezcan, que no aparezcan ni una. Entonces, que pones ese sábila, mi amor, desde temprano para que no nos salga ni una. Reduce la inflamación y la irritación en nuestra piel y también las ampollas y las cicatrices. También te ayuda con las quemaduras de aceite. Ni que sea aceite. También te ayuda con las quemaduras en la piel. Lo que les iba a decir es que, por ejemplo, cuando uno está cocinando y se quema con aceite caliente. Bueno, hay muchísimos remedios. Hay gente que usa pasta de dientes. Hay gente que usa el ketchup. Yo, bueno, yo he usado los dos, pero la pasta de dientes es fatal porque es que la menta es como que te quemara más. Eso viene al caso. Pero tú puedes agarrar, mi amor, bájala a tu barcón más cercano o al jardín más cercano. Arranca su penca y, obviamente, la pelas y te pones eso en la piel. Eso te va a ayudar con la irritación, con la inflamación y, obviamente, a cicatrizar la herida que te hayas hecho. Obviamente, también previene y disminuye las encías. ¿Por qué yo digo encías? Son estrías. Obviamente, también previene y disminuye las estrías. Yo no sé qué me pasa hoy en este video porque, de verdad, no sé qué me pasa. Nos ayuda con las estrías y, también, por ejemplo, cuando nosotras nos afeitamos o nos depilamos las piernas, que hay muchas mujeres que se les irrita, que se les crea un puntito rojo, que les arde. Lo que pueden hacer es lo mismo. Agarrar la sábila, se la pasan por la pierna, se la dejan unos 10-15 minutos y, luego, ya, obviamente, se retiran eso. Bueno, eso les va a calmar la irritación y las molestias que puedan tener. Y, por último, pero no menos importante, la sábila te va a ayudar a eliminar las manchas que tengamos en nuestro rostro. Ojo, esto no es milagro. Esto es lo que usted se lo pone y se acabó y ya se le fue la mancha, como por arte de magia. Aquí hay que ser constante, aquí hay que aplicárselo, aquí hay que tener una rutina, aquí hay que cuidarse la piel, para que la sábila también, verdad, pueda ayudarla. Eso no es de que me la puse y se acabó y el milagro ocurrió. No, 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 no. Eso no es así. Así que, nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, aparte del subir y bajar del sol y las cosas mías. Cuéntenme si les pareció informativo. Pero, bueno, señores, la sábila tiene muchísimo beneficio. Y con usted agarrar una sábila, partirla y, obviamente, sacar la babita que tiene por dentro y pasársela con eso, obtiene muchísimo beneficio, de los cuales ya les dije. De todas formas, si quieren que haga algún video hablando de mascarillas en específico de la sábila, ustedes me lo dejan en los comentarios. Si quieren que hable de alguna otra cosa en específico de mascarillas naturales para cualquier caso o situación, usted me lo deja también en los comentarios. Manditas arriba si les gustó este video. Si no te gustó, bueno, nos vemos. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, ¿por qué no te estás suscribiendo? La cosa está lenta, tiene que suscribirte. Mira, tenemos video los miércoles, tenemos video los viernes, tenemos video los domingos. Todos esos días hay video nuevo en el canal. Entonces te tienes que suscribir dándole el botoncito rojo que está allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También al lado está una campanita. Tú le das a esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal te llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.